¿Qué onda la banda querida? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos reacción a Venom, jugador árabe que no conocía y me mandaron por correo diciendo que era mejor que Raidin. Yo dije, dale, a ver, lo puse dos segunditos, miren esto. Bajamos un poco el volumen. Y la verdad que me convenció. En la descripción obviamente voy a dejar su canal y también quiero decirles que en la descripción y en el primer comentario fijo va a estar mi nuevo canal de Kik, plataforma en la cual vamos a estar streameando a diario, vamos a pasar la Pug Mobile Super League, vamos a rankear a Conquistador cuando reinicie la temporada, vamos a estar jugando en el nuevo evento mañana 14 que sale. Así que nada muchachos, espero que me sigan ahí, me apoyen un montonazo siguiéndome ahí y se agradece un montón. Voy a adelantar un poquito porque después viene una intro con lo que es una promoción que hace, así que le vamos a dar play desde acá. Lo otro era como una especie de preview de lo que se venía. Yo vi eso y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad y vamos a ver si es el tal Raidin como dicen. Desde ya les digo que se mueve muy bien. Jueguen iPad, juega 4 de 2. Sí, juega 4 de 2. Y lo veo muy, muy bien. Un HUD que suele ser bastante común en el iPad, como el que usa Patito Gaming, como el que usa Loop Power me parece que lo usa así también. Así que nada, vamos a ver. Bueno, esto ya es evento del cual ya no está, lamentablemente. Lindo eventito, eh, lindo eventito que tuvimos, que ya no está. Pero creo que va a ser un... Qué lindo que tiene como todo el setup, eh. Creo que esto va a ser un creador de contenido que creo que voy a empezar a reaccionar en futuro. Por ejemplo, en el próximo evento quiero ver cómo la juego que mecánicas hace. Muy bien, muy bien, muy bien. No quiero compararlo con Raidin y con... O sea, obviamente hacemos comparaciones porque juega en iPad, porque juega en Sol vs. Squad, porque es jugador árabe. Pero disfrutemos de los dos. Igual vamos a compararlos un poquito. Meta, eh. Si les gusta la reacción, si les gusta que traiga más contenido de él, me pueden dejar un me gusta ahí. Y obviamente siempre les pido que... Si me pueden dar nombres... ¡Uh! Evo, me gusta muy mucho cómo juega, boludo. No sé si es mejor, si es peor que Raidin, si es más lindo o más feo, pero me gusta muy mucho cómo juega. A ver... Este tipo de jugadores... Lo que me gusta de este tipo de jugadores es ver qué mecánica... Por ejemplo, ahora que se viene la nueva actualización, el nuevo evento de robots... Con nuevas mecánicas, obviamente. ¿Qué hace? Quiero ver qué hace. Quiero ver qué hace Raidin. Quiero ver qué hace Koffing. Quiero ver qué hace Fates. Quiero ver qué hace Venom ahora. ¡Qué bien se mueve, boludo! ¡Qué bien se mueve! ¡Boludo! ¿Cómo no conocí a este tipo? ¡Es muy bueno! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve! Mira, tiene la misma silla que tenía... La primera silla mía gaming fue esa. Y bueno, también tiene el mismo microfronte que tenía. Datos y comentarios totalmente idiotas, pero bueno, chicos, soy un idiota. Bueno, vamos. HUD... Lo comentamos un poquito, pero... Lindo HUD, ¿eh? Me gusta. Me gustan más estos HUD que los de 6 y 5 dedos, pero... Pero bueno, siento que tiene un agarre muy perfecto. Tira otra. Ojalá que el nuevo evento traiga este tipo de plataformas, chicos. Roguémosle a Dios que traiga este tipo de plataformas porque fue un gran evento el que tuvimos. El de... El de Aladdín, debemos decir. El evento de Aladdín. El evento este... Uy. La verdad que fue un gran evento. Un evento con mucha acción, muy divertido. Si bien tuvieron algunas mecánicas mías. ¡Qué bien que juega, boludo! ¿Saben qué me gusta mucho también? La calidad de los enemigos, boludo. Veo enemigos que... Bueno, estos si bien tienen pinta más de botsito... Los que... Los que tenía en el evento eran gente que jugaba. ¿Va con carambola? ¡Oh! Se pegó de encima. ¡No! Sí, hay mucho... Sí, bueno, fue... A ver, lo que más me gustó del evento fue la plataforma, la verdad. Porque el tema de los... Los portales estuvieron bastante bug. Bueno, la alfombra tampoco era una gran locura. ¡Uy, qué buen... Qué lindo... Para caídas, boludo. Cae en la parte de Rossock, montaña de Rossock. Tenemos a la escuela para ver. Y tenemos también la ciudad. Vamos a ver para qué lado... De canta. Mi querido manito. Raros los sonidos, ¿no? ¿Cómo los tiene? Son como... Si no tuviera los sonidos en HD y los tuviera configurados en... No, te juro que... No conocía este clavar de contenido. No lo conocía, boludo. Y es zarpado el nivel que trae. ¿Cómo me gustan estas reacciones, boludo? De verdad disfruto mucho reaccionar a este tipo de... Y estoy contento porque es un clavar de contenido que quiero volver a reaccionar. Mañana. Buah. Va a mover. Creo que va a tratar de agarrar por espalda a la gente que está acá... En... En lo que era un rugeo... Hacia nuestro querido Venom. El Venón. Le vamos a decir el Venoso. Cae ahí o no? No, son regalos y cae ahí, Venoso. Gente que va a tratar de ir a... A revivir, supongo. ¿A tomar a ver, no? ¿No? No, de verdad. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tú? No, de verdad. ¿Tú? 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 Por el momento hay muchos movimientos que me están gustando un poquito más de Raidin Ya que estábamos hablando de no comparar Hay ciertos movimientos Eso es lo que estaba hablando La calidad de los enemigos Eso es lo que estaba hablando Lo volaron Y eso me gusta Vuelve a agarrar el mismo loot Bueno agarró algo de loot Pero creo que es Él al haber ganado el evento Si al haber ganado el evento cae con un loot un poco mejor del normal Y debe haber agarrado una UMP Seguimos con la reacción Tengo mates No se olviden muchachos de seguirme en Kik Se viene una nueva versión mía Voy a viciar como un frenético loco Voy a rankear Vamos a hacer 24 horas Me voy a poner loco Después no hacía nada el tipo A ver Báilame Báilame de la galisca Salto uno atrás Ay No se me ha entendido A ver ¿Cómo se desenvuelve acá loco? Me gusta mucho Sorry por repetirlo tantas veces Pero no me esperaba No Uy se la re jugó Boludo ¿Qué? ¿Qué? No boludo Qué buena partida Que está haciendo este nivel Qué timing amigo Qué timing que tenés Qué No, acá hay más gente Bien la cantidad de caja que hay amigo Y viene más gente, se les está trabando 29 kills 17 vivos, 16 enemigos ¿Más gente de arriba? Hace mucho no sentí esto, loco Hace mucho no sentí esto en una reacción Y se me debe notar en la cara Uy, asco Qué piola boludo Qué piola, qué piola Habré encontré un creador de contenido como este Gracias a los que me comparten Los creadores de contenido favoritos de ustedes Porque de verdad Hay un montón de gente que no conocería Cuatro arriba, bueno, tranca Es que me vuelve loco Como arrullan estos hijos de mi Se queman unos culitos ahí, eh, me parece No Era el medio, me parece Ay, debe ese No, no, no Esto es lo que me parece No se le tiró nadie Bueno, ahí arrullaron muy mal esto Ese era uno solo que estaba Escuchó la de esto y movió Ya levantó otro Mucho cuidado que acá Nos van a levantar me parece De esto Les están tirando ¡Ah! Y era buenísima Creo que este acababa de caer Ah, no, no 34 Mentira Que bien, boludo La zona, muchacho Esto es zona de estar pegando ya, ¿no? Se va para zona Está sacando, ¿eh? Uy, mirá que salga de zona Se está trabando un montón, boludo Bueno, tiene que haber la gente Tiene que estar ahí Los últimos Bueno, quedan 7 enemigos todavía Es un montón de gente, boludo Raro que no haya gente Ahí en las piedras Hay una Alfombra que está volando Ahí, o está Está bueno lo que está haciendo, ¿eh? Está como Revisando todos los La parte de los bordes de zona Cosa que no lo No lo caguen al entrar Ay, no, no, no ¡No! No, no sabía que no la ganaba La concha de su madre Oh, y es otra partida más Es larguísimo el contenido Son media hora ¿Saben qué? No voy a seguir reaccionando Ya tenemos un video de 17 minutos Los voy a dejar por acá Para que nos quedemos con ganas De volver a ver al Venón Voy a dejar en la descripción Su canal Espero que les haya gustado para mí Fue de las últimas reacciones Que hice La que más me gustó Recuerden que tenemos Nuevo canal de streaming Nos vamos para Kik En la descripción Y en el primer comentario fijo Va a estar ahí Mi canal Me apoyan muchísimo No se dan una idea Los que me apoyan Siguiendome allá Y viéndome en los directos Si vienen cosas lindas Vamos a tratar de mejorar Y de pulir un poquito más Lo que es el HUD De cuatro dedos Que tenemos Y la censis Nada gente Los dejo por acá Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo directo O video Abrazo muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!